Muy bien, vamos a grabar un video sobre conflictos de paquetes. Entonces, vamos a verlo. Acabo de actualizar mi sistema de manjaro. Y tengo un problema que no puedo usar en Yank al grabar videos de OBS Studio. Entonces, si voy aquí a quitar el preview para que no se haya problema de... ver el parallax aquí. Entonces, si voy a settings, puedes dar cuenta que ahorita estoy usando software. Que no estoy usando en Yank. No me deje hacerlo porque no estoy funcionando. El otro que vi es que no está funcionando tampoco lo de USB y... Extras de VirtualBox. Eso me estaba causando confusión. Cambié a OBS Studio 264. No me causé tanto estrés porque sí tengo el CPU para hacerlo. No grabar mis videos. Pero sí es algo interesante. Vi en los foros de una persona que publica sobre Gaming Phoenix. que él tiene un problema. Entonces, su solución es regresar a Windows 10. No tengo Windows 10 instalado en esa máquina. Voy puro Linux. Tengo Windows 10 en una máquina virtual. Bueno, no lo necesito. Entonces, no tenemos problema. Y aquí es donde quiero mostrar. Ya encontré eso por Google Search. Soluciones. Esa persona que está parte del equipo de Manjaro dice que hay dos opciones. Puedes cambiar a Testing Branch o puedes hacer un Downgrade. Entonces, aquí está cómo cambiar a Testing Branch. Esa es la opción. O hacer un Downgrade. Si quieres hacer un Downgrade, tienes que instalar el software de Downgrade. Y luego correrlo. Yo voy a optar por no hacer ningún. Las dos. Prefiero quedar como estoy ahorita porque puedo seguir trabajando. No me está pasando los tres. Y voy a seguirle. El 264 me funciona bien. Pero eso es lo que quería mostrar. Y a veces causa problemas. Tu actualización de software. En Windows, en Mac, en Linux, en iOS, en Android. Pero los foros aquí están para darnos soporte. Y cuando encontramos algo, debemos compartirlo en la comunidad. Como dice aquí, esa persona. Y en eso es todo para Linux. Hoy.